Buenas y bienvenidos al podcast de Supercars PR. Mi nombre es Jorge Benítez y estoy aquí con mi compañero Giancarlos Pomale, que también le dicen chicken, por si acaso. Y entonces hoy en este podcast lo vamos a coger para discutir temas de carros, automóviles, vehículos de motor, de autos y todo relacionado con la escena de autos en Puerto Rico. Y se te pidió algo, más carros todavía. Exacto, vamos a discutir muchos temas de carros, así que espero que disfruten este episodio. Perfecto, una vez más. Sí, estoy grabando acá también, estoy en nueve minutos, estamos bien. Oye, esta madre está bien cool. Mira, te sentaste. Bueno, tenemos guille de DJ hoy, así que... Por fin viramos el literal, como que el último episodio que grabamos fue el de Fórmula, que salió hace dos episodios. Literal. Sí. Y en este vamos a hablar de Fórmula otra vez, irónicamente. Porque la idea de los podcasts de Fórmula era hablar después de cada carrera, pero él es de Mayagüez, yo soy de Juana Díaz, estamos en Trujillo Alto en UM Distributors y está como que un poquito fajado poder coordinar todos los lunes después de cada carrera, subir para acá. Apretar un poquito nada más. Yo creo que vamos a tener que optar a hacer estos podcasts de las carreras, las carreras por Zoom. Vamos a ver qué piensa la gente y que lo comenten ahí abajo. Y pues por lo menos los análisis de las carreras a hacerlo, pero los demás podcasts los vamos a seguir haciendo aquí sí o sí, porque eso es obligado. Pero sí, hoy vamos a hablar, como ya hablé, estamos aquí en UM Distributors, ¿verdad? Gracias a Katherine, a Ulises, a todos los muchachos aquí, que siempre nos apoyan. Esto fue... No fue de hoy para hoy, pero sí les escribimos ayer, creo que fue. Sí, fue de hoy para hoy. Sí, que les dije, mira, necesito... Tienen el estudio, lo puedo usar. Sí, dale, eso es tuyo. Y yo, ok, y estamos aquí. Gracias, mil gracias a ellos, ¿verdad? Siempre están ahí. Y nunca nos tienen un no. Y como siempre he dicho, UM, aquí tenemos de todo. O sea, las máquinas, los productos, todo para el cuidado de tu carro, mi carro. Vamos a estar hablando, yo creo que en este podcast o en el próximo. No, yo creo en el próximo. Vamos a estar un poquito hablando de lo que le hicieron a mi carro aquí. Sí. Carro quedó en la madre. Este... Una vida... Sí, sí. Como que, ¿verdad? Tenemos un par de cositas, pero eso lo vamos a ver en el próximo. Vamos a catch up con Fórmula primero, porque ya han habido dos carreras del season. No, sí. Sí, dos. Sí. Ya Jeddah y Bahrain. Bahrain. Y mañana, ahorita, a las una de la mañana, es Australia, Melbourne. Y me encanta que nuestras predicciones estaban on point. O sea, tenemos a Ferrari adelante, Red Bull segundo, Mercedes tercero, ahora mismo, ¿verdad? Por leche. En verdad que sí. Eso quiero hablar también. Como que Mercedes está de suerte, está ahí. Y no comenten atacarnos. Vamos a ver nuestras razones. Haas está por allá jiva. Está por encima de los cinco. Y Alpine también. Alfa Romeo creo que está por allá jiva. O sea, es que sí son más locos. El disappointment, honestamente, ha sido McLaren. McLaren. Yo, honestamente, pensé que iba a haber los más altos. Pero, cualificaron cuarto y séptimo para mañana. Así que, por lo menos hicieron algo. Vamos a ver, ¿verdad? Tengo mi fe en Papi Norris. Y me gustaría ver a Daniel Ricardo en esta carrera de Melbourne. Estar bastante adelante porque, pues, es su home race. Coja podio. Primero, segundo. O sea, como que es su home race. Daniel Ricardo se merece algo más. O sea, imagínate tú irte de Red Bull. ¿Dónde era que estaba Daniel? Renault. Exacto. Irte de Renault porque no estás ganando. Pero irte a McLaren. Tener un super season el season pasado y empezar estas últimas dos cajeras a verlo. Empezar este season bien abajo en el paddock. Bien amado. Bien off pace. Me sorprende. Me sorprende cuando tú vienes a ver los standings. Todos los carros que están bien off pace. Y no es por tirarle, no es por hater ni nada. Lo estoy diciendo lo más objetivo posible. Todos tienen motor Mercedes. Es que todos. Los carros que fallaron. Todos. Ah, literalmente. El Mercedes mismo está fuera del race pace. Como que si no llega a ser porque los Red Bulls, los motores dijeron yit al final de la cajera. Hamilton no iba a quedar en podio en la primera carrera. No iba a quedar en podio. Y en la segunda carrera en Jeddah también fue como que una dominancia extrema de Ferrari y Red Bull. Porque hay que dársela más. Verstappen. Tengo mis comentarios sobre esa segunda carrera, pero lo digo ahorita. Pero Verstappen al final seguí yo. Y lo vimos, ¿verdad? Vimos los resultados. Quedó primero. Y Leclerc segundo. Y eso fue en la última vuelta que le pasó. Fue un carrerón. Esa cajera estuvo bien buena. Eso fue hace dos semanas. Exacto. Y no hubieron 50 accidentes. Hubo. No hubo. 50 accidentes como el año pasado. Pero no es el nuevo Macepin. No, literalmente. No, ahora es la Tifi. La Tifi, yo creo que antes de empezar a hablar de todo lo que tenemos que hablar en este podcast de Fórmula, hay que hablar de la Tifi. Ese tipo, yo no sé cómo él tiene la licencia todavía. Yo creo que si tú te montas un carro de Fórmula a hacer mejor trabajo. Sí, sí. Y yo soy mal driver. Yo soy mal driver. O sea, yo soy malo guiando. Y yo estoy seguro que... O sea, hermano, ¿cómo tú me vas a decir a mí que estás chocando en todas las carreras del año pasado? Corrido. En todas. Como que literal. En Jeddah el año pasado, chocó. En Jazz Marina, la última cajera del season. Exacto. Chocó. Y gracias a él ganó Mark Schlappen. Ajá. La primera cajera de este año en Bahrain, chocó. La segunda. La segunda, chocó. Qualifying de hoy. Qualifying piso de atrás y trató de verse por adentro. Sí. O sea, bro. ¿Qué hace, bro? Como que tiene... Está bien chocar en una que otra cajera. Pero lleva cinco cajeras chocando cogido. Como que... Da para respetar. Y si choca en la carrera hoy... Lloro. Lloro. Porque él es capaz de tener a Daniel Ricciardo ganando por cinco minutos. Chocar. Red flag. Y en un momento viene todo el mundo de atrás. Y entonces, después de la nada, empiezan otra vez. Sale Ferrari con el misil que tienen de motor. Ganó Ferrari. Otra vez. Correctamente. Yo pienso que van al Ferrari otra vez. Ah, por lo más seguro. Por el layout de la pista y los cuatro más seguros. Ah, y... Eso está al garete. Y Leclerc sacó, yo creo que fue como por punto cuatro segundos, le sacó a Verstappen en Qualifying. Y ellos están con el modo conservativo. Sí. Exacto. Eso fue la mejor noticia. Fue como que, bro, en Bahrain dieron una pela. ¿Modo conservativo? ¿What? Ajá. En Bahrain fue una pela. Después, en la segunda, estaban ahí. Se fueron a los puños Verstappen y Leclerc. O sea, ese face-off. Me encantó ver a Verstappen y a Leclerc ahí. O sea, por eso eran como que mis drivers. Y están ahí ahora mismo los dos peleándose por el... Bueno, todavía es como que muy temprano para decir que se están peleando por el campeonato. Pero sí. Este... Si están ahí los dos en top. Manu, me... Yo siento mejor vibe entre Leclerc y Verstappen que entre Verstappen y Hamilton. Están criticando mucho eso también porque cuando estaba Verstappen y Hamilton decían que Verstappen era un driver más agresivo. Sí. Es verdad. Verstappen como que le ha bajado a la agresividad y ahora está bien técnico. Que eso es lo que quería decirle a la carrera. Porque Verstappen estuvo toda la carrera llorando. O sea, y fue... Toda la carrera. Mira, el carro está brincando mucho. Ay, el cajón se me baje. Ay, las gomas. Ay, no lo alcanzo. Ay, que tiene el Ferrari. Ay, esto. Ay, eso es ilegal. ¿Por qué se acercó a esto? Bro, cállate la boca. Literal. No estábamos viendo la carrera juntos. Tú estabas aquel día, ¿verdad, en Echos? No, tú no estabas. No, yo estaba. Yo la vi en... ¿Dónde fue que yo la vi? No sé. Yo estaba en Echos con Pincho. Este... Pero sí la estábamos viendo y yo dije como que, bro, deja de estar llorando. ¿Qué hizo? Dejó de llorar y ganó la carrera. Ah, yo la vi en trabajo. Ah, verdad, tú la diste tu carrera. Sí. Bueno, cuando Verstappen dejó de llorar, le pasó por al lado a Leclerc y ganó la carrera. O sea, bro, ponte a guiar. Él es tremendo driver. Tienes un talento estúpido. Y tienes un carro bueno. Y tienes un carro buenísimo. Y te pones a llorar. ¿En serio? Y a pelear. Y entonces que si todo por tecnicismo... Yo entiendo que es parte del deporte y que si los teams y qué sé yo... Pero... No es como que tú estás cinco segundos off base. Estás ahí con él. O sea... Tú eres base leader. Si tú te pones en los zapatos de Verstappen ahora mismo, Verstappen está haciendo lo que estaba haciendo Hamilton el año pasado. Tiene que defender el campeonato y quiere buscar todas las maneras para defenderlo. Y hay maneras que pues como que... Y nadie se esperaba a Ferrari este año. Exacto. Ferrari... A mí me encanta cuando yo digo las cosas y pasan. Es como que... Literal. Literal. Fue como que ver a Ferrari ganar. O sea... Ah, y en polio dos carreras corridas. Y volver a cualificar en primero para Melbourne. Es como que... Ferrari... Cuando ganen ahorita. Se nota. No, literal. Cuando ganen ahorita iba a celebrar. Este... Ferrari se nota lo que ellos dijeron. Que desde el 2021... Creo que fue 2020 cuando dijeron que iban a cambiar los cajones en el 2022. Ferrari dijo como que mira, olvídate del carro de que estamos cogiendo ahora. Vamos a meterle el chaval del 2022. Como debe ser. Y se nota. O sea... Sí. Uf. Ferrari un brinquito... Sí. Pero hay que ver. Hay que tener cuidado porque todos los equipos están allá arriba. Valtteri Bottas en el Alfa Romeo. Está a Qualifying y a George Russell y a Luis Hamilton. O sea, a los dos. Es como que diantre, hermano. O sea... Que ver a Mercedes perder, Dios mío. Oye, ¿tú te acuerdas el meme de Valtteri que cuando pusieron el chaval de Choca atrás que él hizo como que... Mira, a mí te está llamando. Mira. Yo lo llamo ahora. Te llamo ahora rapidito, bro. Son... Panita ahí. Shoutout a la bestia en Porsche. Este, a Sebastián Carazo. Hablando de cajera aquí... Hablando de carrera y mira quién llama. Y nosotros aquí, él llamando. Tiene que estar afuera. Mira, yo también me quiero sentar aquí. Oye, ese lo voy a invitar a un podcast. Eso es muy bueno. Lo voy a invitar a un podcast. Vamos a sentar aquí con Sebastián a hablar aquí. Dale. Tipo famoso. Voy a invitar a Seba para que se sienta a hablar con nosotros aquí. Este, yo creo que... Tenga un background. Seba, coge para... ¿Escuchas eso? Pérate. Mala mía, ¿te escuchas eso? Yo creo que eso es lo que vamos a grabar ahorita. Sí. ¿Verdad? Sí, la están moviendo para el Iván a lavar. Literalmente cuando me dieron las llaves aquí... La están moviendo para lavar. Literal. Él como cuando me dio las llaves me dijo, mira, tranquilo. En lo que tú terminas ahí, lavar la agua y eso. Eso es una sorpresita buena. Eso no... Eso yo no quiero... No quiero ni decir que es el carro que vamos a grabar. Como cuando yo subo el video, ya. Subió. Ya. Porque eso es otra cosa. Pero nos estamos desviando. Ajá. Ajá. Fórmula. Primera cajera, diantre. Diablo. Primero y segundo. Diablo, son bien duros. Es que ustedes no escuchan esto aquí. No creo que yo la escucho, pero son bien duros. Y si la escuchan, ay, Luli. Ay, virgen. Ajá. Pero las primeras carreras, este, en verdad me gustaron. Como que... A mí me gustaron. Y el carro, el diseño nuevo para los overtakes y todo eso. Y todo el mundo se mantuvo ahí. Sí, o sea, todo el mundo estaba arriba. No fue como... Bueno, en verdad que Leclerc empezó a sacar ventaja y a sacar y a sacar, a sacar. Pero lo que es midfield y todo... Midfield estaban dándose en la cara a todo el mundo. Todo el mundo. Y entonces atrás, Latifi chocando. Este... Y tenías a McLaren peleando con Williams. Qué rico. O sea, ¿quién diablos va a decir eso? Un McLaren peleando con... Bueno, no, no. No es tanto el McLaren. Hay un Haas quedando más de quinto. Haas. ¿Y de qué motor es? ¿Qué motor es? Ferrari. O sea, es como que Alfa Romeo, Haas y Ferrari usan motor Ferrari. Y los tres equipos están brillando este season. Alpine, el motor de ellos, y también el carro está a otro nivel. Los únicos que están teniendo problemas. Mercedes, no sé si fue que se sobre confiaron, que dijeron, ah, mira. Y los Red Bull, o sea, lo que es... Red Bull, es verdad, Red Bull y Alfa Tauri tuvieron problemas. Alfa Tauri en la primera carrera, así se le prendió una pena. Con Pierre. Con Checo Pérez. Acho también en la... No, Checo fue la segunda. ¿Cuál fue la que Checo cualificó primero? En... En la segunda. En Lleda. Que quedó primero, mano. Y fue la Tiffy que chocó. Leclerc le pasó por el lado, Verstappen le pasó por el lado, después se formó el papelón, Verstappen ganó. Eso era para Pérez. O sea, yo llegaba a ver a Sergio Pérez ganar esa cajera, lo iba a celebrar igual. Oye, oye, Esperanza, cualificó tercero. Primero está Leclerc, segundo Verstappen y tercero, el caballero, ministro de defensa. Un... Un wild guess mío para la cajera de hoy. Me gustaría ver a Leclerc, a Verstappen y a Daniel Ricard en podio. A mí me gustaría ver a Ricard en podio. Sí, esos tres. Me gustaría... No me importa el orden, no importa. Quiero verlos a ellos tres en podio. Al igual que nos dijo un season prediction que ayer se lo dije a Cris. Cris. Yo estaba hablando con Cris de fórmula y le dije, vamos a tirar una loquera cuando haga el próximo podcast de fórmula. Y quiero... Mi sueño... Este season es que en Mónaco... No, yo no digas lo que voy a decir. En Mónaco. Yo sé lo que va a decir. Que el por... Los primeros tres lugares, podio, sea Vettel, Alonso y Schumacher. Ok, tú sabes que ver a Vettel, Alonso y... Como que los nombres. En Mónaco. O sea, yo sé que eso no va a pasar. Fíjate. Bueno, puede ser. Schumacher es bien probable que pueda ganar una carrera esta temporada. Como está bien... No creo que la gane, pero sí puede quedar... Odio. Sí, puede quedar sabían a Jiva. Si le sigue los pasos a Kevin Magnussen y aprende y coge madurez, pues obviamente es rookie, pero... No, en segundo año. Rookie. Cajo es nuevo. Kevin Magnussen está guiando al garo. Kevin Magnussen se está guiando al garo. Sí. Y Vettel no ha podido coger. Y cuando le dan el carro, tuvo un problema en qualifying. Aunque Vettel está bien triste y ahora tiene una multa de cinco mil pesos por cogerle scooter en... A él no le importa ya. Más los cinco mil pesos un tipo que tiene un contrato de quince millones. De diez o quince millones. ¿Cuánto es? Bueno, ahí tranquilo. Y se le cogió la pista en la escutercita. Estaba tranquilo, no le importaba ya. Ah, no, claro que no. Pero sí, Aston Martin, yo creo que Vettel. Quiero verlo. Lance, pues ya ha probado qué hace y es bastante consistente, pero no... No es algo que yo diga. Russell también. Russell está... No quiero hablar a Russell de ningún lado. Último. Último. La diva. Último. Yo quiero escuchar el team. Ray Vettel una carrera entera y va a ser como que... Igual que Luis, quejándose todo el tiempo. No, tú no viste la entrevista de qualifying, de Melbourne. De Melbourne de mañana. La vista mañana antes que tú llegara a la casa. Mano, Russell hablando. Bueno, el carro... Estaba bien. Pero... Aún tenemos algunas imágenes que hacer. Y es como que, brother... No me gusta. El robot. O sea, él está repitiendo lo que le dijeron el de marketing que diga. Luis Hamilton lo que dijo. Ah, le preguntan. Ah, how was qualifying, qué sé yo. Y dice, no, pues... Me sorprendió el McLaren. Literal. Eso lo vi. Es que literal dijo sí mismo. I was surprised by the McLaren. It was pretty fast. Y yo como que... What? De todo lo que podías decir. Él lo dijo en his first grade up. Igual que cuando dijo que Ferrari, Red Bull y yo. Entonces, Leclerc... Que le dicen... Ah, mira cómo te sientes con el podio. Bla, bla, bla. ¿Verdad? Que gasté primero. Y coge y dijo... Ah, el carro está... Tiene mucho brinco en las rectas. Como que no está perfecto. Pero estamos trabajándolo. Y quedaste primero. Y quedaste primero. Como por el punto 5 segundos. Hacheco. Como que... Bro. Bro. Se tiene el carro más rápido. El grito ahora mismo. Y tú estás diciendo... Ah, no. El carro necesita improvements. Yo no sé. De verdad. Como que... ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, no entiendo. No entiendo cuál es el hecho del club. Yo quiero ver a Carlos Sainz en podio. Eso sí. Sí, Carlos Sainz tuvo mala suerte en este qualifying. Sí. Como que iba duro. Iba duro. Iba duro. Iba a cualificar el alto. Pero adivinen qué. La Tiffy chocó. Como siempre. La Tiffy chocó. No pudo completar el lap. Bro. Alonso iba bien duro también. Alonso iba durísimo y también lo dijo. Dijo como que diablo, mano. El carro se dañó. Sí. Este... No, que... La cajerita de mañana va a estar buena. Sí. Bueno, ya mismo. Eso a la hora. Bueno, ahorita, exacto. Son las 12 y 17 ahora mismo. En 12 horas vamos a estar... No, vamos en mucha gente. Probablemente jangueando. No, vamos en mucha gente. Tú vas. Tú fuiste el de la idea. Y después vamos a encontrarnos a ver la cajera. Yo no quiero beber más. No, es que no vamos a beber. Vamos a salir. Porque es que sí. El problema es que si yo me encierro en un cuarto a las 12 de la noche a dormir. Y no me voy a levantar para ver la cajera a la una. Es buen punto. Yo me conozco. Yo no me voy a levantar para ver la cajera. La veré por la mañana. Pero yo me quiero mantener despierto hasta la una. Y entonces en la una veo la cajera. Se puede. Ah, pues va a estar buena. Va a estar buena. Sí. Y la pista de hoy es súper rápida, súper buena. Sí. Sí. Australia, mano. Yo... Cambiaron el layout. Sí, cambiaron el layout. Porque eso iba a decir. Porque me puse a jugar el juego de fórmula. Que lo bajé en Xbox los otros días. Mano, me puse a jugar en Australia. Y como no conozco la pista... Yo me sé a veces la pista bien antes. Yo me la sabía bien antes. Pero ahora de nuevo... No, qué grigal, mano. Y cuatro DRS. A mí me preocupa. Esos cuatro DRS son... Oye, los DRS. Eso era un punto que quería hablármelo. Acordé hasta ahora. Por lo de Verstappen y Leclerc. Porque ellos estaban como que... Ah, en vez de quién va a pasar primero... Era quién pasa segundo. Porque obviamente cuando llegan a la curva... Cogen el DRS y le pasan por al lado al otro. Entonces el problema era en esa carrera... Que el DRS era justamente después de la última curva... Antes de la recta de la meta. Entonces era... Yo en lo personal... Quitaba ese DRS son después de la viraje en un... Para la meta. Quitaba ese. Que ellos se mataran en el de acá. Que se mataran ahí. Que después, maybe, qué sé yo... Leclerc entra primero. Verstappen lo cogió. Le pasa por al lado. Pero entonces tienen que llegar a la curva. Y quién va a coger la curva primero. Pues el mejor driver. El primero que coja la curva. Vira. Y entonces... En la otra recta que se maten para la meta. Pero esa madre de tener dos DRS son... Y estar como que... No, pasa tú primero. Pasa tú primero. En este cuadro. Ellos lo que van a crear es un accidente. Pues ellos no estaban acelerando. Estaban frenando a ver quién iba primero. En este cuadro y los DRS... Este... Tú tienes que quedar atrás. En este cuadro, exacto. Y tú te quedas atrás. Después de que tú te quedas atrás... Tú lo vas a pasar con DRS. Pero entonces el problema es que todos quieren quedarse atrás. Todos van a frenar de cantazo. En esta cajera. Así que vamos a ver. Esta carrera va a ser más de frenada y estrategia. Que de quién va a ser más rápido. Sí. Esto es... Más de hacer todo el mundo las primeras vueltas. Por eso es que... Creo que tengo a Red Bull bastante alto en esta cajera. Yo tengo a Ferrar y ganando. O sea, obviamente. Pero Red Bull puede ser que hagan algo. Porque Christian Horner con las estrategias es bien... Sí. Es bien técnico. Me gustaría... Predicción. De podio. Ya. Leclerc. Leclerc. Verstappen. Achua. Yo te pongo a Verstappen tercero. Es que... Predicción real. Yo creo que yo... Va a terminar... O Leclerc-Verstappen-Sainz. O Leclerc-Verstappen-Pérez. Real. La que yo quisiera... Leclerc-Daniel-Ricardos. Y Verstappen. Idealmente yo quiera ver a Ricardo ganando esa carrera. Es que yo quiero ver a Ricardo en podio. Ganando en Australia. Yo quiero ver. No va a ganar. Me hará un brinco de séptimo para primero. No va a ganar. No va a ganar. Pero... Quiero verlo. Achua. Demuéstranos más Ricardo hoy. Por favor. Gana. Sí. Oye, ¿y qué otro equipo? Esto fue... Llevamos 18 minutos hablando. Ya hablamos del D.R.S. Ya hablamos del D.R.S. Hablamos de los equipos. Melbourne. Melbourne. Bueno, y me faltan todavía un montón de carreras. Que by the way, estoy bien motivado. Yo voy a ir para una carrera este año igual que tú. Same. Vamos a ir para una carrera. Yo me voy en un mes. Voy para Miami. A mí me toca Texas. Eso fue una leche conseguir esa taquilla. Y el año que viene toca Las Vegas. Las Vegas. El año que viene toca ir a la carrera de Las Vegas. Esa carrera va a estar ahí caro. Sí. No me gusta mucho el formato de la carrera. No, es con muchas rectas. Así es que se van a matar en Sunset Street. Cuando vaya a pasar y tenga esto... Yo no sé qué van a hacer, honestamente. Pero lo que yo estoy diciendo... Ah, esto es bueno. Mira. Con lo de las pistas que quieren añadirlas, quieren quitar un par de pistas. Por ejemplo, quieren quitar Spa. Spa no la deben quitar. Quieren quitar Monaco. Monaco yo la quitaría. I mean, es legendaria y tiene su historia y sus madres. Pero Monaco ya es demasiado peligrosa para los carros modernos. Es verdad. Como que Monaco tenía su charm cuando los carros eran más lentos. Y Monaco es la única pista que creo que en Fórmula es que no paga un fee. O sea, para tú tener una pista en un calendario de Fórmula, tú tienes que pagar un fee. Tienes que pagar ahí. Y como Monaco es la más vieja y lleva tanto tiempo... La dejan. Y Monaco... Mano, es que Monaco ya... Es que Monaco mueve... La cosa es que ahí mueven chavos con... No es como decir... El año pasado compararon Jeddah. La de Abu Dhabi... Abu Dhabi... ¿Qué se llama? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ellos compararon la de... Exacto. La estaban comparando con Monaco porque ni que era un street circuit bien estrecho. No puede ver. Pero este año abrieron las curvas. O sea, le dieron más visibilidad. Monaco no pueden hacerle eso. A Monaco ya... Monaco es como que si abrieron una curva en Monaco es como ir al viejo San Juan. Y sacar uno de los edificios. Como que es un sitio histórico. No pueden hacer nada. San Monaco yo lo dejaría para cajeras de exhibición o algo así. Pero una carrera per se es como quien cualifique. El ranking que cualifiquen es el ranking que van a ganar. A menos que pase un papelón. El año pasado. Cualificaron. Leclerc. Y no me acuerdo quién. ¿Te acuerdas el papelón de botas? De la goma. Ah, sí. Exacto. Si pasa eso, entonces alguien va a ganar. A Richard Fleth Park, pero sí. O si no, choca a todo el mundo. Esa pista no la necesitaste. Que tristemente alguien tenga un accidente feo. Sí. Y pues ahí. Pero si no, la van a seguir dejando. Y me encanta. Don't take me wrong. Monaco me encanta. Me encanta Monaco. Pero yo digo que Monaco es muy chiquita para los cajos nuevos. Quiero verlo este año, fíjate. A ver cómo se comporta. Es el cajo más chiquito. Puede ser que... Sí. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Quiero ver esa. Y a mí me gusta mucho esta pista. A Sir Bridges. A Sir Bridges. Esa misma. Me gusta hablar. Sabe que ese GP es el día de mi cumpleaños. ¿En serio? A las 7 de la mañana va a ser. A mí me encanta esa pista. La recta está... No, es ese GP o el Baku. ¿Ah? No, es Baku. Baku es la que pasan por el medio del castillo. Que cogen las curvas así. Que esa curva está... Yo no sé cómo cogen esa curva. A ver, yo te voy a verificar. Pues yo sé que... El día de mi cumpleaños es una cajera. Y no estoy seguro si es al Sir Bridges o al Sir Bridges. A ver, no estoy hablando de fórmula aquí. Pero te quiero decir también los standings. So. Te voy a decir los standings ahora mismo de fórmula. As is. Leclerc primero. Ay, Leclerc primero. Sainz segundo. Sí. Al Sir Bridges es el día de mi cumpleaños. En junio 12. A las 7 de la mañana. Exacto. Track, Baku. Exacto. Baku y al Sir Bridges es el mismo. Exacto, es el mismo. Mira. Tenemos a tercero Verstappen. Cuarto Russell. Y quinto Hamilton. Yo quiero ver a Alonso ahí trepado. ¿Verdad que sí? Yo quiero ver a Alonso allá arriba. Alonso es la bestia, mano. Alonso está demasiado duro para la edad que tiene. Y tú no viste lo que dijo. Le preguntaron cómo te vas a retirar. Y él. Bueno, me quedan dos o tres añitos. Y yo. Supuestamente Diner Ricardo se quería retirar. Y cuando pusieron Las Vegas dijo. I was going to retire, but now I'm not. No, no. Ya, sí. Ya, como yo voy para Las Vegas. Todos ellos están bien moti para Las Vegas. Yo creo que su noda va a ser el que más se va a celebrar eso. Eso no está bien. Está como el chinito de Hangover. Sí. Tú sabes todos los memes que yo haría ahí. ha hecho Algaro. Yo tenía uno, yo tenía uno. Esa gente la va a pasar de menta allí. Es que yo no sé cómo. Honestamente, esa pista. ¿Qué creo es el formato? Ya lo vi, pero es como que no sé. Quiero verlo en práctica. Por lo menos en práctica. Exacto. Pero yo lo que rezo es que, yo lo que rezo es que no quiten ninguna pista. Ni quiten ninguna pista. Es que hay un máximo, creo que es de 23, 24 cajeras. Creo que es 24. Y van a seguir añadiendo, pues añadieron Las Vegas. Sí, la cosa es que quieren añadir en Estados Unidos. Con esto de Netflix, quieren añadir en Estados Unidos. Y, por ejemplo, tienen unas pistas que están brutales allá afuera, en Europa. Por ejemplo, Nurburgring. Sí, pero el Nurburgring, o sea, salían en el GP Circuit. Ellos corren Hockenheim todavía. Y el año pasado ellos cogieron el Nurburgring, yo creo. En parte. Sí, eso es el GP Circuit. Que es el fórmula. Esa pista. Exacto. No es el North Drive, pero ese. Tienes tú esas pistas por ahí tú, gacho. Voy a coger una ciudad y voy a crear la pista. Y es como que... What? Sí, es que en Estados Unidos son bien pocas las pistas. Como que Las Vegas y Miami son street circuit. Sí. La única... Cota. Cota. Cota, que es para eso. Pero las demás son muy chiquitas. Daytona no puede hacer nada. Indianapolis hacía algo. Eso fue hace años. Daytona, pues... No, es muy chiquita. No, es muy chiquita. Indianapolis la hacían antes, pero... Y yo fui para allá. Esa pista está gigante. De que yo la vi en persona y yo esta pista es gigante, gigante, gigante. Igualita a Salinas. Ah, sí, seguro. Y yo la vi como con tres pies de nieve. Y yo, esto está ridículamente grande. La otra pista, sí, en Estados Unidos la hago una seca. Es muy chiquito. Joaquín Silen es muy chiquito. Me encanta esa pista. Es que esos carros de fórmula son demasiado mal. No, pero Sebring está muy mala. Sí, Sebring está muy mala. No hay pista. No hay pista. Para carros de fórmula no hay pista. Y Sebring sé que está mala haciendo el otro shout-out a Seba. Mira, Seba, me llamaste y me metiste en mi menta. I'm sorry. Seba mismo me estaba enseñando un video de cuando él cogió el Porsche, el GT3, en la pista. Mano, en la última curva, que es como una recta y entonces es como un viraje en un hito y llega. En el dash cam, no, en la cámara que tiene aquí. Mano, él se notaba así. Y él me dice, la pista que está así, porque es como en cemento. Entonces, como que parece que las losetas están sueltas. La chiquita, el carro iba brincando. Imagínate un carro de fórmula ahí más con los problemas de purposing que tiene. Se matan los drivers. No hay otra. No, no, eso es tal caro. Sí, en Sebring no creo que puedan coger. Se ven para Salinas y está la pista buena. Pueden correr ahí un cuarto si quieren, tranquilito, coger la recta y 30 segundos por la pista. Que, actualmente, hablando de Salinas, yo creo que en el próximo podcast lo voy a hablar un poquito y voy a ver el carro. Correcto. Por eso lo decimos en el próximo. En el próximo podcast. En el próximo podcast. Pero yo creo que, por lo menos este podcast es cortito porque nada más llevan dos carreras. Hoy es la tercera. Literal, no hay mucho que... La temporada está empezando. So... Dejen abajo. Comenten lo que piensan de hasta la tercera temporada. Los standings, a ver. Yo quiero saber a quién ustedes le van. Porque es bastante claro que nosotros somos Team Ferrari. Sí. Así que me gustaría también ver lo que... Ay, eso. Ver la otra... Lo que piensan ustedes. Pero no me vengan a decir Russell allá abajo. Por favor, Cristo. De verdad. Digan cualquiera excepto Russell. Prefiero que me digan la Tiffy. De verdad. ¿Qué puedo? Ah. Ok. Exacto. 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 Ok. ¿Qué tal si grabamos un R35 GTR? Me puso Te Llamé, el del dealer. Te Llamé y tú ahí, mira, mira, que tono, una fotito ahí. Pero, esto por lo menos, ¿ya tú tienes algo más que aportar de Fórmula 1 por lo menos? No, no really. No really, no. No really. Ahorita probablemente me acuerden algo y en el próximo episodio pues te lo mencioné. Sí, y tenés... Tranquilo, que todavía quedan veintipica carreras. Exacto. Estamos en el día. Exacto, estamos bien. Y yo me voy a llevar la cámara para... Para allá cuando llegue para Miami. Yo me voy a llevar la cámara a Texas. Y, uh... Debe estar fanboying ahí, Algaro. Sí, pa. Sí, pa. De que Algaro. Que va el coverage bueno. Pero nada, gracias por ver el video. Gracias a UM por prestarnos el estudio, ¿verdad? Este, no hablamos casi de Mercedes. Este, sí, los de UM. Este era más nuestra opinión personal sobre todo lo que está pasando ahora. Exacto. Esto es más o menos como un recap de lo que ha estado pasando poquito a poco. Obligado, dejamos un montón de cosas porque, de verdad, es que ha pasado tanto que es como que en dos carreras yo creo que está Algarita. En dos carreras ha pasado más de lo que pasó el... No, el season pasado fue demasiado. No, el season pasado fue... Este, el 2020. El season del antes de la empresa de la Saúl, eso no pasó casi nada. Hamilton ganó todo, ya. Pues, en este season en dos carreras ha pasado más que eso. Literal. Literal. Hace cuánto no veíamos que en dos carreras hayan dos drivers ganando distintos. Y estén tan pegados. Y estén tan pegados. Literal. Literal. No sé. Pero sí. Hoy me huele a... It works. Me va a estar bueno. Así que vamos a ver. ¿De verdad? Nos vamos despidiendo aquí. Vamos allá. Este, nada. Vamos a grabar el próximo justamente ahora. Para ver si nos da break entonces grabar la guagua. Salir. No, chico. ¿Dañaste algo? ¿No le dijiste que es una guagua? No necesariamente es una guagua. No es una guagua. Porque gente... Yo sé que hay seguidores de Latinoamérica que yo he grabado ese tipo de carro y digo guagua y me dicen ¿por qué le dicen guagua? Eso no es una guagua. Y es como que... So, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. En el próximo podcast maybe hable de ella. Chilla guama, chilla guama. No, no chilla guama. Chilla guama. Chilla guama. Chilla guama. Chilla guama. Ah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Bye. Bye, nos vemos.